Faltan 36 horas y media, Mateo y televidentes, para las votaciones de este próximo domingo 13 de marzo. Y la misión de observación electoral tiene dos sistemas para recibir denuncias sobre delitos electorales. El primero, y presten mucha atención, es la plataforma pilasconelvoto.com y la segunda es la línea de WhatsApp 315-266-1969. Bien, y dice la MOE que ya son 316 reportes de supuestas irregularidades, incluidos casos relacionados con las 10 circunscripciones transitorias especiales de paz. Y 94 presuntas irregularidades con servidores públicos, alcaldes, secretarios y directivos que intervienen en política. También 79 supuestos de casos de fraude y también de constreñimiento y corrupción al voto. Continuamos, 52 aparentes irregularidades en publicidad y medios de comunicación. Y 34 aparentes irregularidades en el registro de cédulas o de puestos de votación. El gobierno invitó a la ciudadanía a reportar a través de la plataforma Uriel cualquier irregularidad electoral que pueda observarse. Ingresen a uriel.mininterior.gov.co. ¿Cómo puede denunciar? Aquí les explicamos el procedimiento. La unidad de recepción inmediata fue creada con el fin de que usted radique sus quejas para que las autoridades las investiguen. Lo que nosotros invitamos es a quien tenga una información de algún delito electoral que haga la denuncia correspondiente ante los órganos competentes. En este caso la invitación es primero que se haga ante Uriel. ¿Pero cómo registrar la denuncia? Primero ingrese a la página www.mininterior.gov.co. En la parte superior aparece la opción denuncia. En la parte de abajo aparece la opción cómo denunciar en Uriel. En la parte de abajo aparece la opción registro denuncia. Luego aparece un recuadro que dice términos y condiciones de uso. Le da aceptar. Luego sale la opción informante anónimo sí o no. De inmediato aparece la opción es usted persona con discapacidad. Finalmente aparece un recuadro donde tiene que llenar los datos y al final de este aparece la opción hechos, que es donde usted escribe la denuncia por irregularidades electorales. Luego le da finalizar y queda erradicado el escrito. El gobierno reitera que para poder ejercer control y tomar acciones debe existir la denuncia a través de la plataforma.